En Noticias Departamentales hablemos de nuestro equipo Academia de la Montaña de Baloncesto que fue eliminado de esa fase final en el Torneo Profesional de Baloncesto. Vamos a ver perfila de nuevas perspectivas para el próximo año. Por solo 3 puntos, 67-70, Academia de la Montaña perdió el cuarto partido de la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto y de paso quedó eliminado a manos de Guardios de San Andrés del torneo al superarlo en la Serie 3x1. A comienzos del certamen, los técnicos del Quinteto, Antioqueño, Hernan Darío Giraldo y Raúl Pavón aseguraron que el desafío, el cual lo encaraban con solo deportistas cloyos, lo emprendían con ilusión y convicción al creer en el jugador colombiano y también en su crecimiento. Ahora, tras quedar al margen de la competición, se reafirman en esa posición y a la cual le seguirán apostando. Nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que realizaron los muchachos, quienes tienen ya una memoria táctica lograda gracias a los procesos de años atrás, con lo que mostraron los jugadores de Antioquia se evidencia que se debe seguir apostando en ellos, así como otros talentos que hay en el país, dijo Pavón. Durante el torneo en el que podían inscribir tres extranjeros, Academia ganó sus seis partidos y perdió otros seis en la fase de grupos. Hay que creer más en el nivel que tenemos, pues con trabajo ratificaron que pueden estar en el nivel de la mayor competición de baloncesto del país. Sin duda, tenemos jugadores con futuro y por eso hay que seguir respaldándolos, porque queremos ser referente nacional y ellos pueden hacer buenas presentaciones. Más adelante en eventos internacionales, agregó Pavón.